Bueno chicas, antes de hacer este famoso delineado que está saliendo muy de moda vamos a utilizar unas sombras, yo para esto voy a estar utilizando esta brocha y voy a hacer mi maquillaje, un maquillaje clásico ok, marcamos aquí la puente, voy a utilizar esta sombra naranja con la misma brocha nada más y voy a difuminar en mi párpado móvil voy a poner un color clarito ok, maquillaje normal, así simple ok, acá utilizar el gel, bueno yo para esto voy a utilizar gel ustedes pueden utilizar plumo o lo que sientan más cómodas hay chicas que usan la brochita esa delgadita yo, bueno a mi me gusta utilizar esta brochita de acá y bueno si no hago mucho agua es porque ahorita mi niña está durmiendo y de verdad que estamos batallando con Sasha y bueno vamos a hacer nuestro delineado así más o menos hasta esta altura puedes marcarlo primero con una brocha, perdón con sombra o lo puedes hacer directamente así más rápido pero si no eres de tener tanta práctica como el delineado lo puedes hacer de otra manera y marcamos bien acá ya tenemos el delineado, ya retiré lo que es la cinta limpio un poquito esta zona para que no, bueno a veces se ensucie un poquito por las sombras también voy a utilizar un poco de máscara igual aquí abajo también vamos a aplicar ya que tenemos acá ya el delineado después vamos a poner lo que es las pestañas postizas porque primero vamos a hacer el espiral ahora voy a utilizar un delineador blanco este es de NYX el que voy a estar utilizando para este delineado ok, este es líquido y se seca mate es mate, mate, mate vamos a empezar vamos a, pérdeme que yo tengo una pestaña que me molesta ok ok, vamos a agarrar otro más con mucho cuidado ok, volvemos si nos pasamos un poquito del delineado no te preocupes porque eso se puede arreglar ok ahora que hacemos esto vamos retocando bueno, cada vez sacan cosas bien locas, ¿verdad? vamos a terminar aquí ahí está ahora vamos con las pestañas postizas ya que tenemos nuestro delineado vamos a poner estas pestañas que se llama My Connors de Lily Lashes vamos con las pestañas postizas hay que esperar que seque bien el pegamento luego vamos a sellar nuevamente y que, bueno, pintar la tirita porque va a ser la tirita como que se mancha un poco igual vamos a hacer el otro bueno chicas, ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este delineado la verdad, no sé, cada petición para mí es un reto y bueno, me gustó este delineado aunque es un poco diferente a los demás delineados esto ya es como que otra onda bueno, este delineado lo puedes hacer con los labiales mate lo puedes hacer con eso también si es que los quieres hacer de colores o si no, lo puedes dejar así en blanquito bueno, yo en este caso tengo este del delineador blanco que, bueno, yo lo estoy utilizando de esta manera pero ustedes pueden utilizar otra cosa también y, bueno, el labial que estoy utilizando ahorita, si es que les interesa el labial es de OPV y se llama Jupiter es este y, bueno, así es como ha quedado este delineado la verdad, está un poco loquito pero está bonito y, bueno, chicas ha sido una petición que me habían hecho mucho desde que sale de moda siempre nos piden que nos inspiremos o también recrear estos looks que sacan a veces por unos tiempos sacan unas cosas un poco loquitas pero, bueno, esa ha sido la petición de hoy, chicas espero que les haya gustado y si les gustó ya sabes que puedes regalarme un dedito arriba y puedes suscribirte al canal no sé si es por aquí, por arriba y puedes dejar tu petición acá abajo por comentario así que nos vemos hasta la próxima gracias por verme a todas las chicas que me ven y también las que siempre me apoyan y, bueno, bye bye